El puente Pedro Molina, más conocido como el puente plateado que une Lima Vieja con Lima Nueva, pronto será inaugurado. Los trabajos de remodelación están muy avanzados. El histórico puente peatonal Pedro Bonilla, en el municipio de La Lima, Cortés, inició su remodelación en el mes de noviembre del año 2010, a un costo de dos millones y medio. Mire, la remodelación del puente, si se hubiera contratado mano de obra y comprado materiales, hubiera ascendido a un monto de dos millones y medio, más o menos, y hubiera sido una licitación pública. Pero como la corporación municipal, gestionando para que los materiales no fueran comprados, sino que reutilizados de un tanque metálico que se encontraba en la biblioteca pública, que hasta ven desuso, ese 60% de material se fue utilizado aquí en el puente, y el 40% pues lo compramos. El puente Pedro Bonilla, más conocido como el puente plateado en Lima, Cortés, ha sido un puente histórico. Según las estadísticas, fue construido en el año 1935. Sí, es un puente histórico. Este puente fue instalado aquí en el municipio desde 1935, y la gente, la comunidad de La Lima, y todo el país, pues, debe de cuidar de estos puentes, porque son un valor histórico, y sirve de mucho para las comunidades. Por ejemplo, este puente antes fue el primer puente a nivel de Honduras, y ahora, pues, sirve como paso de Lima Nueva hacia Lima Vieja, y circula el 60% de los estudiantes por este puente. En los próximos días, el puente metálico será inaugurado. Pues, la tenemos programado, más o menos, a finales de, del mes de, bueno, teníamos programado a finales de febrero, pero como la lluvia no nos ha dejado terminar, tuvimos que hacer una ampliación de tiempo, por medio de adendo. El puente Pedro Molina es muy utilizado por estudiantes de diferentes centros educativos del municipio de La Lima, Cortés. Es un puente muy histórico, construido en el año 1935. El costo de remodelación es 1.400.000 lempiras, según la información que nos han proporcionado, debido a que se ha reciclado material para poder llevar a cabo este proyecto muy anhelado por los limeños. Para Honduras, hoy informó Héctor Danilo Guevara, Ove Ríos en Cámara, Douglas Padilla, Villavisión, Canal 10, desde la ciudad del Oro Verde, La Lima, Cortés.